Hola Cata, ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero que estés muy bien, espero que tu familia esté muy bien. En estos momentos Cata, te comento que la red está un poquito, ha mejorado un poco, pero está un poco débil. Grabo este video para, primero que todo, pues saludarte. Me agrada mucho comunicarme contigo. Y bueno, antes de comenzar, si deseas, ahí donde estás, pues cierres los ojitos y oremos. Podemos hacer una oración. Oremos, gracias Señor, te damos por este día que nos das, por la familia, por la vida, por la salud, por los alimentos. Gracias por todo, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento y que el día de hoy, Señor, sea un día lleno de bendiciones. Bendice la familia de Catalina, bendice su vida, cuárdala y acompáñala. Gracias porque nos escuchas. Perdona nuestros pecados en Jesús. Amén. Bien, Cata, le comento lo siguiente y para la mamita también. El día de hoy quise compartir con ustedes un cuestionario, una especie de cuestionario que básicamente va a evaluar las temáticas que hemos visto hasta el momento. Hemos desarrollado tres guías. La primera fue la guía de componentes del sistema linfático. La segunda fue de órganos del sistema linfático y la tercera fue biomoléculas o moléculas de la vida. He creado un cuestionario, un cuestionario en Google Forms, donde tú básicamente. Voy a compartir la pantalla un momentico. Voy a compartir la pantalla. Ah, perdón. Donde básicamente. Perdón, 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 perdón. Bueno, aquí estoy haciendo la transmisión, haciendo la transmisión donde básicamente aquí tienes las preguntas son, son. 8 preguntas o 7 preguntas. 3, 4, 5, 8 preguntas. 8 preguntas de selección múltiple. Por favor, lee bien cada enunciado. Y la respuesta la eliges simplemente parándote en la respuesta que tú crees correcta y seleccionas. Al final de cuando termines de realizar el examen, aquí colocas la dirección del correo electrónico con la que manejas Google Classroom y acá tu nombre completo. Al finalizar el cuestionario, el mismo te va a arrojar la calificación, me la va a registrar a mí y yo luego paso las notas a la planilla. Con respecto a los trabajos que has presentado, gracias porque han sido trabajos muy limpios, muy ordenados. La letra ha mejorado, ha mejorado mucho. A veces hay palabritas que te saltas un poquito, que te comes un poquito. Lea con atención, copia con atención, pero en general muy bien. Gracias también a la mamita por su labor. Y bueno, estas son las instrucciones. La otra semana, Dios mediante, comenzaremos con tema. Y con Cata entonces llevamos cuatro notas contando el cuestionario del día de hoy. Bueno, Dios los bendiga a tu mamita, a ti Cata. Te deseo que pases un feliz día y bueno, cualquier cosa quedo pendiente por la plataforma. Yo te comparto este cuestionario por la plataforma. Chao, Dios te bendiga y que estés muy bien.